¡Hola! Soy Natalia y hoy les voy a explicar Cersana Body Art. Empezamos. Nos vamos a poner en esta posición de rezo, pies juntos, rodillas separadas, alargo los brazos, abro los dedos. Voy a empezar a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Inhalar y exhalar. Cada movimiento lo vamos a repetir ocho veces, yo lo voy a hacer dos veces cada movimiento. Inhalo, subo redondeando, exhalo, voy hacia atrás. Inhalo, subo, exhalo, otra. Inhalo, subo, me quedo en el centro. Inhalo, abro, exhalo, comprimo el abdomen, meto los glúteos. Inhalo, exhalo. Voy hacia atrás, redondo. Vuelvo a subir, inhalo, abro los pies, exhalo, voy a atrás. Inhalo, meto la cabeza, inhalo, redondeo y exhalo, vuelvo. Una vez más, inhalo, exhalo. Inhalo, meto la cabeza, exhalo, voy atrás. Regreso al centro, apoyamos dedos y voy a esta posición de perro mirando al piso. Me quedo aquí, respiro, inhalo, exhalo y camino al frente. Apoyo pies, flexiono, junto brazos, atrás los hombros, bien abajo, atrás la cadera. Ocho veces, inhalo, exhalo. Una vez más, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Me quedo en esta posición, aquí. Y exhalo, comprimo el abdomen. Inhalo, alargo, exhalo. Una vez más. Exhalo, alargo, abro. Y me voy al piso. Voy atrás, junto los dedos de los pies, alargo. Inhalo al frente, exhalo. Inhalo, ocho veces así. Me quedo al frente, apoyo rodillas. Hago un push, extiendo, alargo. Otra vez, push, va. Repito ocho veces. Y voy. Y me quedo. Voy atrás, adelante, bajo, extiendo pierna. Aquí, inhalo, exhalo, abro, miro el pie de atrás. Y regreso. Otra vez, abro. Y regreso. Una vez más, así, ocho veces. Y me quedo. Apoyo dedos, levanto la cadera, me empujo y me voy atrás. Así terminamos la clase de Body Art. Yo soy Natalia, nos vemos pronto. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. ¡Suscríbete!